Hola que tal, bienvenidos a su dosis diaria del mejor fútbol. Comenzamos con los partidos del día, el Atlético de Madrid contra el Real Madrid, el derbi en España. Y el encuentro terminó en empate a un gol, Luis Suárez abrió el marcador al minuto 15 tras una gran jugada donde quedó mano a mano con el arquero. El Atlético es líder con 59 puntos, seguido por el Barcelona con 56 y el Real Madrid con 54 puntos. Todavía el Atlético de Madrid tiene un partido pendiente, pero por el momento son tres puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es precisamente el Barcelona. Te dejamos la pregunta del día, ¿para ti quién es el favorito a ganar la liga? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. En la Serie A, la Roma derrotó 1 a 0 el Génova. Milán se llevó la victoria a dos goles por cero ante el Gélas Verona, con anotaciones de Kroenig y Dalot. Con estos resultados, el Inter de Milán es líder con 59 unidades, seguido por el Milán con 56 y Juventus con 52. Cristiano Ronaldo sigue siendo el máximo goleador con 20 tantos. Por otra parte, en lo que corresponde a la Premier League, el Fulham sorprendentemente derrotó 1 a 0 a Liverpool. El lugar 18 venció al campeón de la Premier League. El Liverpool tiene una muy mala racha. De los últimos cinco partidos, ha perdido cuatro y de momento se encuentra en la octava posición con 43 puntos. Por su parte, el Manchester United derrotó dos goles por cero al Manchester City. Bruno Fernández abrió el marcador al minuto 2 de penalti y al 50 a Luchao cerró el marcador. En el próximo video les informamos cómo quedó el encuentro del Tottenham. Man City es líder con 65 puntos, seguido por el United con 54 y el Leicester City en tercero con 53. Gerard Piqué terminó el partido de Copa del Rey con molestias y estará entre dos y tres semanas de baja, por lo que se perderá el partido de Champions League ante el PSG este miércoles. El club temía que sufriera una recaída tras la grave lesión de rodilla que lo obligó a estar tres meses fuera el año pasado. Y ahora, pues finalmente los servicios médicos comunicaron que el futbolista tiene solamente un esguince en el ligamento interno de la rodilla. Esperemos se recupere cuanto antes. Por cierto, hoy son las elecciones de la presidencia del Barcelona. Lionel Messi fue acompañado por su hijo Thiago para votar. Joan Laporta es el gran favorito para quedarse con el puesto de presidente. Según la prensa, Laporta ganaría con un 58% de los votos, quedando Font en segundo con 31 y Freysa con 9.3%. En cuanto sepamos el ganador, se los haremos a ver. Terminamos con el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El director del diario Az criticó duramente al árbitro por no pitar un penalti que para él fue claro. Con otro árbitro, el Madrid hubiera ganado el derbi y estaría más cerca de poder luchar por la liga. El error de Hernández. Hernández es increíble porque el VAR le corrige sobre un penalti claro y él no lo ve. Se queda un minuto viéndolo y su mala conciencia le dice, no lo pites. Esta liga está muy complicada porque se ha metido el Barcelona por medio, aseguró. ¿Para ti fue penalti? Te vemos en los comentarios. Zinedine Zidane después del encuentro aseguró que es un punto importante. Están vivos y van a seguir peleando, pero ya no hay margen de error para lo que queda de la temporada. Deben ganar prácticamente todos los partidos, en especial el clásico ante el Barcelona. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon-Ambriz. Te dejo el link de mi perfil aquí abajo en la descripción de este video. Hasta la próxima en Adictos Fútbol.